Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de cómo utilizar sets virtuales y croma en V-Mix. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sanz de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy terminamos ya nuestro tema de V-Mix y vamos a hablar acerca del uso de sets virtuales y el uso de croma directamente en V-Mix. V-Mix tiene un motor que nos permite hacer extracción de croma e incluso cuenta con algunos sets virtuales que podemos utilizar como parte de nuestra producción. Estos sets virtuales son muy básicos, sin embargo, podemos nosotros construir sets virtuales, comprar sets virtuales adicionales y poderlos utilizar y es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos directo a nuestra interfase de V-Mix y tenemos aquí una sesión en blanco completamente. Aquí podremos utilizar una fuente en vivo que tuviera croma, sin embargo, no la tenemos, vamos a utilizar un video. Pues vamos a darle clic aquí en agregar entrada y vamos a seleccionar aquí un video que ya tenemos que tiene croma. Entonces, tenemos el video aquí y ¿cómo hago para mi extracción? Lo primero es dar clic en las opciones y aquí tenemos una herramienta que dice Color Key. Entonces, yo aquí selecciono un color que vaya a utilizar y le pongo croma key filter y ajusto para lograr mi extracción de croma. Puedo aplicarle anti-aliasing si quiero para que quede un poquito más suave la pantalla, que no se noten las orillas tan fuertes. Y entonces aquí yo ya configuro mi croma. Entonces, yo ya no tengo ahí la parte verde, ya está mi talento limpio. Ahora, ¿cómo creo un set virtual? Le doy aquí clic en Add Input y aquí tengo una opción que dice Virtual Set. Aquí hay una serie de sets virtuales. Se considera sets virtuales también estas opciones de pantalla como tipo Picture in Picture, Multiviews, etc. De hecho, aquí tenemos algunos hasta para seis usuarios, en fin. En este caso vamos a utilizar uno sencillo. Seleccionamos aquí y le damos clic en OK. Obviamente no tiene la mejor calidad del mundo el set virtual ni es el más bonito de todos. Sin embargo, sirve para ejemplificar esta función. Como se los comento, pueden ustedes crear su propio set virtual, pueden comprar sets virtuales ya armados, pero básicamente la funcionalidad es así. Entonces, tenemos aquí el set virtual y podemos ver que tenemos esta opción que dice Contemporary Studio. Y aquí tenemos una opción que dice Setup. Entonces aquí tenemos dos elementos. El elemento de video y el elemento de fondo. Entonces le doy clic aquí en Setup y le digo, en la parte del talento, quiero utilizar como entrada este archivo. Entonces ahí vemos que en automático ya me aparece el video que tengo en croma. Sin embargo, vemos que el video tiene algunos detalles. La parte de arriba me aparece negro y el tamaño no es exactamente el preciso. Entonces, ¿cómo modifico esto? Me vengo aquí, presiono y en Position yo le digo aquí, vamos a hacer un zoom, vamos a hacer esto más chiquito. Vamos a moverlo aquí un poco más al centro y un poco más hacia arriba. Y para cortar las partes estas negras, puedo utilizar aquí el Crop. Tanto de Y como de X. Entonces ahí vemos que ya me queda limpio. Entonces aquí ya se ve un poquito más real. Ahora, yo puedo evidentemente switchar a esto. En el momento en el que lo presiono, vemos que está corriendo aquí el video y está operando sobre Setup Virtual. En la parte de aquí abajo tengo esta opción de Camera. Entonces aquí yo tengo ciertas cámaras preconfiguradas donde yo puedo hacer ciertos movimientos. Entonces puedo hacer transiciones rápidas, a velocidad media, cortas y cortar directo. Entonces si yo lo pongo cortar directo y me vengo acá, por ejemplo presiono esto, en automático me manda a otra cámara. Otra cámara. Todas estas son cámaras virtuales. Entonces aquí lo ajusto. Si le doy, por ejemplo, ese que es de Slow y le digo que me manda la toma abierta, perdón, la toma cerrada, me hace como si fuera un zoom virtual. Entonces yo puedo estar haciendo la operación como si tuviera múltiples cámaras, utilizando cámaras virtuales dentro del set virtual sin ningún problema. Entonces, básicamente así es como funciona. Hay otros sets virtuales, de hecho vamos a ver, vamos a crear aquí un set virtual nuevo. Donde tenemos algunos elementos adicionales. Por ejemplo este, que nos aparece aquí como algo de pantalla. Vamos a crear aquí una fuente de video. El ejercicio junto con la dieta es la mejor solución para alcanzar. Por ejemplo, vamos a poner el intro de cine digital. Eso es lo más importante. Y entonces acá, en el caso de este estudio, lo mismo, nos venimos a Setop. Aquí vamos a ponerle, en este video de cine digital vamos a ponerle el loop para que esté dando de vueltas todo el tiempo. Y en la capa de talento, vamos a poner el video que ya tenemos en croma. Obviamente ahorita lo ajustamos. Y en frame, vamos a ver, en foreground, en screen, perdón. Vamos a poner el intro de cine digital. Entonces aquí ya cargué el intro. Vamos a ajustar aquí la posición de mi video en croma. Ok. Y entonces en el momento en el que yo mando para acá, vemos que está corriendo el intro de cine digital. Si me vengo a la opción de cámaras, tengo la opción de moverme entre distintas escenas de forma virtual y hacer los ajustes. Sin ningún problema. Entonces, básicamente así es como hacemos toda la operación con sets virtuales. Si queremos utilizar croma, por ejemplo, vamos a suponer que quisiéramos utilizar un croma sencillo para hacer una cosa a lo mejor como esto. Más o menos como se haría. Nos venimos para acá. Vámonos a Ad Input. Y creamos un set virtual. Y aquí tenemos esta opción que dice Blank. Es decir, en blanco. Le damos clic en OK. Y aquí en Setup le digo que de fondo me fije algo. Entonces tengo que crear aquí, vamos a agregarle a lo mejor una imagen de algo. Vamos a cargar el fondo que estamos utilizando ahorita para el acero. Y le digo OK. Y entonces, aquí como mi set virtual, le digo que de fondo me cargue el fondo que estamos utilizando ahorita para la serie. Y como capa 1 me ponga el video este. Entonces aquí yo ya puedo hacer la operación. Mismo procedimiento, lo que hablábamos. Vamos a hacer aquí un ajuste. Lo primero que yo recomiendo hacer. Siempre juntar la dieta con el ejercicio. Y entonces aquí tenemos ya el video en croma. Utilizando el mismo fondo que nosotros fijamos. Entonces tenemos la opción de utilizar un fondo gráfico. Y poner a la persona en croma encima. Vamos a utilizar sets virtuales. En fin, nos da una serie de posibilidades para poder trabajar con croma. Y utilizar ya ese set virtual o utilizar un fondo normal, etc. Sin ningún problema. Y con una calidad bastante buena. Vamos a llamarlas así. Recordemos que siempre el tema de croma nos puede dar ciertos detalles. Sobre todo si hay mucho movimiento. En el momento en el que hay un movimiento así como lo que estoy haciendo ahorita con las manos. Se pueden ver como fantasmas acá. Nosotros ahorita no estamos usando croma. Esto que hay aquí atrás no es croma. Es una pantalla. Pero si estuviéramos usando un croma. A lo mejor con blanco no se nota. Pero cuando tenemos un movimiento rápido. Se llega a ver como fantasmitas. Como un área. Como un halo. Eso es muy común al utilizar croma. Entonces hay que tener ciertas precauciones. Sin embargo si nosotros lo queremos hacer en Vimix. Vimix nos permite trabajar con eso sin ningún problema. Pues eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda o algún comentario. Por favor visiten la página en www.cinegital.tv Y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamez. Y nos vemos en la siguiente de CineGital.tv Muchas gracias. Adiós. Gracias.